Con respecto a los botones de seguridad, como es que vamos a funcionar cuando tenemos alguna emergencia, vamos a aplastar el número 5, que es el número central, casi que existen todos los teléfonos, se aplasta ese número y directamente da una alarma de ahí en la central que ellos tienen aquí, dan la voz de alarma y entonces se sabe de cuál es ese número de teléfono, dónde está ubicado, o sea, tiene todos los datos. En el momento que llega la alarma, llega con los datos, lo que es las calles y el nombre de la persona que hizo la llamada. Uno llega a tomar contacto con esa persona para ver qué es lo que ha pasado. Como yo le digo, de 4 a 5 minutos, cuando yo he estado trabajando aquí, desde el tiempo que yo llevo aquí, en el día, cualquier llamada que había, cualquier cosa que me he comunicado, había llegado menos de 5 minutos. Una institución educativa, ¿quién debe manejar el botón de seguridad? O el rector, o todos los profesores. La institución donde laboro yo, funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Quién lo haría después de esas horas? Si bien son públicos, pero es ya para la parte de la policía, es privado, no puede estar viendo a cuidar eso. Es por ello que incluso antes existían policías dentro del Banco de Fomento, ahora ya no existen. Tienen la seguridad, el propio banco tiene que dar la seguridad a sus muebles. ¿Y los rubros? ¿Quién cubre, disco? Eso ya es la autogestión de cada uno. En el momento de hacer los presupuestos, o los POAS, sería bueno de ya poner algo de seguridad también. Le digo que en el plan operativo anual de mi institución consta desde un timbre, ya que la escuela abarca muchos metros cuadrados, es casi un mansado a la redonda. Y queríamos poner un timbre, pero el valor del timbre de 25 dólares no tenemos. Porque de acuerdo a la normativa que se maneja, nosotros no estamos en capacidad de adquirir nada. Y peor aún, el solicitar dinero a los señores padres de familia. Hay necesidades imperiosas que no las podemos cumplir. Ya le digo, nosotros en el POA tenemos desde un timbre hasta las alarmas de seguridad. Desconocemos este tipo de cosas y más bien mejor, muchas gracias por indicarnos. Estas reuniones nos enriquecen bastante. Y justamente con eso, mientras estemos acá, como digo nosotros, el afán siempre será el coordinar todas las acciones con las diferentes instancias del gobierno. Lamentablemente ahí no vive nadie. Entonces, ¿cómo se podría poner un botón de seguridad ahí en la capillita de Santa Rosa? Entonces, más bien, sí sería bueno de buscar una alternativa, de ver si nos reunimos entre todos. Y así abaratamos costos en contratar alguna empresa que nos instale estos equipos de seguridad. Después, el otro, la conformación también de una brigada comunitaria. Con respecto a los ojos de águila, en el cantón, si bien es cierto, tenemos tres aquí. El tema es que dentro de la planificación que existe ya para este año prácticamente, estamos terminando el 2014, está cerrado. No ha habido incorporación de nuevos equipos dentro del Ministerio del Interior para ojos de águilas en este año. Pero, o sea, en el Azuaya lo menos, pero existe la posibilidad de que para el próximo año tengamos alguno. Últimamente, todos los fines de semana, todas las semanas se meten un ladrón. Ya son siete casas que se meten y no hacen nada. Llamamos a la policía y no llegan. ¿A qué número llamamos? A 911. Y llamamos y nunca llegan. Y la mayoría de gente dice que la policía está cuando hay un choque o algo, pero cuando hay ladrones no llega la policía. Y hasta que ya se van los ladrones y todo eso, no hay quien ayude, no hay quien haga nada. Mira, si es que el 911 no le responden, al 115 también puede llamar, que es directamente con la policía de aquí. Entonces ahí sería todo lo posible por mandar cualquier unidad a su nación. Después de un mes va a ejecutarse aquí, porque necesitamos el internet, necesitamos una tecnología. Y la que viene a instalar ese programa, justamente ahorita está en bancas. Entonces nosotros hoy tomamos contacto con ella, viene en un mes. Pero en un mes nosotros ya tendríamos ese nuevo sistema, que es gratuito. Entre comillas es gratuito porque cuesta tres centavos. Pero imagínense que les vayan a robar su hacienda, que les vayan a robar su local comercial. Simplemente ustedes aprietan un botón, puede ser el 5. Y a través del sistema GSM va la policía y nosotros somos alertados y avanzamos con el menor tiempo posible.